Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Hoy quiero mencionar una situación especial. El día de ayer, las asociaciones de desarrollo comunal, las municipalidades, los alcaldes, las cooperativas, los horeros y un grupo grande de la región sur-sur llegaron a la conclusión de que era conveniente manifestarse sobre la realidad que vive la zona sur. Ante una realidad que cada día vemos con mucha preocupación que tenemos problemas serios, críticos, con respecto a índices de pobreza de los mayores que tiene Costa Rica. Estos índices de pobreza se han generado a través de varios factores. Uno de ellos es el problema que tenemos hoy día con la flecha seca en las plantaciones de palma africana, donde tenemos agricultores arruinados que han perdido sus parcelas, donde tenemos gente que en este momento si pagan al banco no pueden comer y si tratan de arreglar a través de agroquímicos el problema de la flecha seca, no pueden pagar al banco. Así es que están en un dilema. No pueden pagar al banco y si pagan al banco no pueden comer y y si comen no pueden tratar la flecha seca en los cultivos de palma. Entonces, a raíz de esto hemos visto que falta preocupación de parte del gobierno, del Ministerio de Agricultura al... o espero que ojalá ya tengan una solución a un fideicomiso palmero para que los bancos puedan entrar en este trabajo y así lograr ayudarle a que los palmeros tengan más años de gracia para poder cancelar sus deudas. De lo contrario, la zona sur en este momento es una zona que carece de apoyo gubernamental. Eso lo manifestaron ayer las gentes allá en el Puente de Palmar. También tenemos el problema de la arroya en el café, que se hizo un fideicomiso por parte del Ministerio de Agricultura y no se les pudo ayudar a una mayoría. O sea que faltó mucha gente para poder ayudarle con ese fideicomiso y hoy están perdiendo sus parcelas allá en Cotobrúz y en Buenos Aires. También se comentaba el día de ayer que teníamos otra situación especial que era que los proyectos de la zona no han tenido mucho eco en esta administración, como el caso del aeropuerto internacional en Palmar. El caso también que se estaba dando en Palmar con el mercado regional. Ese mercado regional, Yahoo del Sur, había comprado el terreno en Osa y de parte de esta administración no se le ha visto mucho entusiasmo para darle el carisma que se requiere a este mercado regional y los agricultores puedan tener un lugar seguro para poder vender sus cosechas y no como hoy en día que pierde sus productos porque no pueden venderlos. También otra situación especial, el proyecto DIQUIS. Este proyecto DIQUIS hace unos días. Estos días tuve la oportunidad por medio del presidente ejecutivo del ICE de atender una asociación de desarrollo de Térraba para que este proyecto se analice y pueda caminar. Son los indígenas los encargados de darnos la pauta en este sentido con el apoyo del gobierno. Si los indígenas se ponen de acuerdo y se hace la consulta y se quita a través de la nueva junta que tiene personería jurídica, si se quita ante la Corte Suprema de Justicia una acusación que hay por 200 millones millones de dólares contra el Estado, contra el ICE, podemos decir que podemos avanzar en el proyecto del DIQUIS que va a representar unos 3 mil empleos en la zona. En este momento tenemos más de 500 desempleos en cada cantón de la zona sur. Podemos también hablar de la milla fronteriza. Es otro aspecto que queremos traerlo aquí para que se analice, se pueda arreglar las cosas que no están bien en este proyecto y así darle el segundo debate. También analizar el caso con detenimiento con detenimiento de Judesur. Con estos aspectos quiero decirle que ayer se dialogaron, se hablaron el 25 y 26 de junio, don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, a través de un documento. El día de ayer se comprometió con nosotros a que a través de este documento firmado, firmado por él, el 25 y 26 de junio, estarían los ministros en la zona sur y los presidentes ejecutivos. Yo, con esto, la gente quedó clara y así ayer terminamos en paz un movimiento que era para decirle al gobierno que la zona sur es una bomba de tiempo. Muchas gracias, señor presidente.